Según la doctora Anely Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, desde las últimas semanas de febrero a la fecha, esta organización atiende de tres a cuatro llamadas telefónicas en las que la población reporta síntomas de COVID-19. En diciembre, básicamente, tuvimos aproximadamente unas 84 llamadas en total. Para ya el mes de enero tuvimos un incremento de más de la mitad, o sea, perdón, de más del 100%, porque en total tuvimos 164 llamadas aproximadamente en todo el mes de enero. Pero de esas 164 llamadas, la mayoría se generó en las primeras dos semanas de enero. Es decir, que las primeras dos semanas de enero nosotros vimos un incremento de las llamadas y en el caso del COVID, pues un incremento hasta del 100% de las llamadas por COVID. Es decir, que en las primeras dos semanas de enero pudimos observar ese incremento importante. Sin embargo, y ya después el comportamiento se fue como otra vez normalizando, por decirlo así, a partir de la tercera semana de enero empezamos a observar una disminución de las llamadas por COVID-19 y también una disminución en general, por lo tanto, de las llamadas. Entonces ya a partir de febrero el comportamiento sigue un comportamiento, no es que no deja, siempre hay llamadas obviamente por COVID-19, a veces tenemos una o dos llamadas por día, ¿verdad? Pero ya no aquel aumento importante de enero que fueron hasta 16 llamadas por día por COVID. Entonces a eso nos referimos, a que el comportamiento se ha vuelto como a disminuir, pero se mantiene estable. La doctora indica que esta organización da seguimiento a los casos por teleconsejería durante 15 días. Se les da seguimiento con las recomendaciones. En general, nosotros como Unidad Médica Nicaragüense mantenemos las recomendaciones a toda la población de decirles sobre el distanciamiento social, uno o dos metros de distanciamiento, la mascarilla obligatoria, las manos limpias y la ventilación natural es bien importante. Es decir, mantenerse en lugares abiertos donde en la medida de lo posible uno pueda tener acceso a ventilación de afuera, ventilación natural. Esto impide la propagación del COVID-19 o la disminuye más bien. Entonces serían siempre esas recomendaciones básicas para la población. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.